La segunda temporada La segunda temporada La segunda temporada Hola Lautaro, ¿estás ahí? Sí, gracias Es una situación espectacular Pero sí o no, decime si no me tienen que llevar ahí al teatro para que los presente yo Absolutamente Bien Y estamos ahí con Verónica Pelazzini también Sí, Gaby, ¿cómo andás? Qué lindo escucharte Bueno, muchas gracias ¿Cómo anda el asunto con nervios? Porque ya ahora a las 17 Arranca la segunda función ¿Cómo fue la primera? Y bueno, ¿cómo se sienten, no? Haciendo esta pieza Ahora me siento tal como se siente Guadalupe Un volcán a punto de entrar en ebullición Nerviosa, saltando por los techos Con muchas ganas Es una obra que hay que hacerla con mucho power Porque, bueno, es una sola actriz En el cuerpo de Guadalupe Pero Guadalupe interactúa con mínimo 20 personas más Mirá vos, qué bueno Y la gente cuando termina la obra dice Yo los vi, vi esto, vi lo otro, vi tal cosa, vi tal otra Así que es una fiesta hacer esta obra Así que bueno, con los nervios previos a una gran fiesta Bien, y entonces esto es en el espacio Callejón En Humahuaca, 3.759 A partir de las 17 horas los domingos Y tírenos un poquito más de la obra ¿Qué es lo que, por dónde va? O sea, porque yo ya me imagino Sexo entre mujeres, no sé ¿Está bien? Es parecido En realidad tiene que ver con Es una afer Viste que cuando uno lleva a sus hijos al colegio Conoce un grupo nuevo De personas que son los papu amigos del colegio Grupo de Whatsapp Una convivencia dada por Por compartir el lugar Y la paternidad Y en este caso Lo que tiene Guadalupe Es una afer con un padre del colegio Que es El padre de la mejor amiguita de su hija Oh, típico ¿No? Típico, típico Lo inesperado No es porque sea con Con la que la lleva a ver Esa galería de arte insoportable Sino porque medio que la otra La amiga Sin darse cuenta Me termina facilitando a mí A su marido La verdad es así ¿Qué querés que te diga? Y siempre pasa así Te lo dejan ahí tirado Y vos decís Bueno, ¿qué puedo hacer yo? Y bueno Es que es una mirada creativa Porque una lo ve como nuevo Lo que la otra dice Esto yo ya Esto es leche vieja Claro Y a veces Y una es eso para el otro ¿No? Entonces se combinan Justamente Dos situaciones De mucha necesidad ¿No es cierto? Pero también ahí está El asunto del riesgo De que sea su amiga ¿No? La conciencia La conciencia ¿No? Estoy cagando a mi amiga Algo medio que Y también A mí me parece También por la edad Que también tienen Estos personajes Que es como Volver A sentir Una intensidad Que por ahí Para una misma Ya está como Claudicada ¿Viste? Como que decís No, no Estas cosas pasaban Cuando, qué sé yo Cuando estaba de joda Cuando tenía 20 Cuando tenía 30 A lo sumo Pero ya está Como que hay veces Que una misma Se clausura A determinadas experiencias Porque se supone Que ya está Que no corresponde Que ya fue Que no Y acá El tema interesante No es tanto La infidelidad Si bien existe Sino Las ganas Para que esa Infidelidad Suceda Que esta mía Le vuelve a correr La sangre Por el cuerpo De una manera Que ella no se imaginó Que le iba a volver a pasar Y eso para mí Es lo más hermoso Del personaje Y de la historia Qué bueno Bueno Es una También digamos Una apuesta En el asunto De las mujeres De nuestra edad ¿No es cierto? Bueno, yo soy más grande Que vos Pero también eso ¿No? La cuestión De De que cuando uno Siente Que ya ciertas cosas Se cerraron Vuelve a aparecer La posibilidad Siempre ¿No? De esto De Bueno De involucrarse Desde otro lado Que tiene que ver También con una Con una cornisa Que te da adrenalina Que te rejuvenece Que por ahí Uno Uno lo necesita Este Y hacer esta obra Ustedes Porque ustedes son parejas ¿Eso sabe la gente Que son parejas o no? O lo acabo de decir yo Eso les trajo a ustedes Más Algo más Entre ustedes Ya venían bien No sé si esta pregunta Che No sé si esta pregunta Viene a cuenta Pero bueno Yo para ver si la gente Que nos escucha Se despierta ¿Entendés? Porque están todos dormidos Estamos bien Estamos bien ¿Viste? A ver Trabajar En pareja En sí Es una experiencia Que nosotros Nunca habíamos tenido O sea Habíamos armado Un matrimonio Tenemos una hija O sea Ahí ya hay un montón De laburo ¿Qué te parece? Y de actuación Sobre todo De actuación Y en este caso Bueno Viste Es una dinámica Que no Que lo tiñe todo Un poco Porque estás ensayando Y el ensayo Termina Pero no termina Porque a las Tres de la tarde Uno le dice al otro Che mira Esa parte Viste Esa parte donde decís Tal cosa Me parece que Tenés que modificarlo Por esta tal otra Y así nos ha pasado La hicieron entre los dos Más allá de que vos Figurás como autor O vos te arrogás No, no, no Yo la escribí primero Yo la escribí primero Después se la pasé a Vero Vero estudió el texto Y después empezamos A montarla Y fue así la obra Pero Viste Quedás enganchado Y aparte Bueno Vero No lo digo Porque sea mi esposa Es una actriz Muy inteligente Que sabe leer muy bien Y entonces Está bueno Para Sirve como Contendiente En el buen sentido Viste Para pensar el texto Para ajustar cosas Genoso también Porque Los actores Y las actrices Trabajamos con Resortes Emocionales Y experiencias Personalísimas Que incluso Son personales Ante una pareja Son privadas Mías Digamos No son mías Y de Lautaro Mis experiencias Entonces Hay veces que poner Una necesita Poner determinada carne En el asador Para que se arme Este proyecto Que por ahí A Lautaro Le puede resultar Ajeno al verme Sin embargo Al mismo tiempo Es mi marido Entonces es como Che pero Ah mira Mira esta forma Del deseo Mira esta manera De mirar Mira esta forma De expresar No te la conocía Verónica Como que hay una zona De una especie De un pudor Que a mí De algún momento Me apareció En los ensayos Que es como ¿Cómo Lautaro Va a estar viendo esto? ¿Se entiende? Claro, claro Como un vértigo Ahí interesante También Porque bueno También digamos Lo que uno inventa Es soberanía de una Y por más matrimonio Que una sea Hay cosas que son De cada uno De él Propias Y mías Propias Bien Y hay Surgieron conflictos Cuando van elaborando ¿Se dieron cuenta Y terminaron yendo Al psicólogo de pareja? O pudieron Digamos Una Un día Mirá De conflictos Un día yo me desperté Y era prácticamente Un ex marido ¿No? Así A raíz de El proceso De ensayo Digamos Eso Porque aparte Lo que tiene De 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 vertiginoso De interesante Y también De complejo De laburar con la pareja Es eso No hay corte O sea Viste El actor Con el director Y viceversa Tienen un ida y vuelta Donde Circula El deseo Las ganas Que al otro le guste La exigencia De que De que haga una cosa más Que le estás pidiendo Pero después Termina el ensayo Taza a taza Cada uno a su casa Y listo Claro Y acá Viste Vos como director No le podés decir nada En la casa Al actor o actriz Que tiene otra vida Aparte de la tuya Pero si la tiene Encima tuya Encima de la tuya También Lo que te quedás pensando De pronto te la cruzás A las 12 de la noche Y bueno No sé A las 12 de la noche Una vuelta Le dije no sé qué cosa Y a la mañana Y a la mañana Era prácticamente Un disparito Tenía que juntar Mi valija Suspendíamos el estreno Y Y fue así ¿No? O sea Llegamos a tener Como algunas charlas De la obra Y de pareja A la vez ¿No? Y sí La crea también ¿No? O sea Ahí Y la gente Que lo fue a ver ¿Qué les dice? Invitan después Amigos Ven ustedes Que la gente Ya se va Uno por un lado Y otro por otro O sea Son grandes Hacedores de divorcio O bueno Por ahí la gente Aprovecha Para contar Sabiendo ya De qué se trata Por ejemplo Ustedes en el medio De la función Podrían poner Un espacio En el tiempo Que la gente Pueda confesar O no Por ejemplo Muy bueno Este es el momento Para que le diga Lo que le tiene que decir A su pareja Exacto Y se quedan todos En silencio Un rato Es una obra Por decir un término Así moderno Es una obra deseante Jocosa Que dan ganas ¿Viste? Que contagia Que contagia Entonces En general La gente sale Más bien Más bien enfervorizada Y va funcionando bien El boca en boca Que es en definitiva La mejor prensa Que hay en el universo Que alguien En quien confías Alguien con quien Te divertís Alguien que te conoce Te recomiende algo Porque sabe Que te va A pegar En el buen sentido Digamos Que te va a llegar Que algo Tiene para vos Ese material Y bueno Y nada Y está bueno Ponerse un poco En duda Algunas cosas ¿Viste? Poner las barbas En remojo Es amigable No es una obra Que te salís angustiada Para nada Ah bueno No es que la gente Después dice No Fui a ver el bien No No sabés Lo que me pasó El comentario El comentario después Bien Chicos Entonces ¿Hasta cuándo estamos? Ahora estamos Todos los domingos A las 17 Vamos a ver Si logro Que por ejemplo Mosquito Y los chicos Vengan Y se queden Entonces yo puedo ir Por ejemplo Ah Un golaje A verlos En algún domingo De estos Eso sería sensacional Cuando quieras Nosotros vamos a estar Hasta fin de junio Bien Todos los domingos Seguro Después Bueno Se va recontratando Con el teatro Creemos Que vamos a estar Bastante tiempo Porque viene bien La obra Hasta fin de junio Seguro A los amigos De la radio Que Que quieran venir Podemos dejar Un par de entradas Para sortear Para la función De hoy Y un par de entradas Para sortear Para la función Del domingo Que viene Que bueno Muy bien Gracias Por el bien Por favor Y Y para los que Vengan Que vengan Cuanto antes Así tienen Más tiempo Para recomendarla Y bueno Quizá Viste Es domingo Viendo una obra Que trata Sobre el deseo La sensualidad Y si uno La viene a ver Con la pareja O con la novia O con la amante Puede terminar Cerrando Un domingo Sensacional Que nada se parezca A la idea De un domingo Qué bueno Sobre todo Está bueno Lo que decís Llevar al amante Al teatro O sea Vas con tu mujer Y tu amante Entendés Y esta ¿Y esta quién es? No, pero está bien No, bueno Claro, bueno Ahí está Y aflojar un poco Obvio Aparte el tipo Solo te lleva Y ya no te lleva El telo Te la da en el auto A lo ¿No es mejor? Sí, a lo ¿Cómo se llama? El que era Ministro de Economía No, ya lo sé Pero no lo voy a nombrar Qué rata Te da 125 veces Qué rata Qué rata Hay que ser rata O ratonero Es rata o ratonero ¿Qué lo parió? Che Qué bárbaro 125 cocodrilos En el bolsillo Tenía Qué rata Bueno Y lo peor Chicos Casi seguro Va a ser el intendente ¿Ah, sí? Y yo digo que sí Sí, yo digo que sí Me parece que para la mentalidad porteña El que va un poco es él Y está haciendo campaña hace un montón Sí, está haciendo Ahora eso sí Ahora hay gente mala Que le está haciendo acordar a la gente Que él es el autor de la 125 Claro Pero bueno No hay que olvidar No hay que olvidar Chicos Mil gracias Por este momento Que nos dieron Para entrar un poquito en la obra El bien Los felicito Porque realmente Es Digamos Muy bueno Emprender también O no sé Es una faceta más Que habla de adultez Emprender en una pareja Un proyecto De este tipo ¿No? Un proyecto artístico Donde Bueno Se somete Entonces A prueba Justamente La convivencia ¿No? Los sentimientos Etcétera Etcétera Y bueno Y está bueno Está bueno Que lo compartan hoy Con nosotros Y bueno Nosotros Vamos a decirle a la gente Que vaya Ahí Al espacio Que queda En la calle Que queda en la calle Humahuaca 3759 Fantástico ¿Cómo sacamos? ¿Anticipadas ¿Cómo se sacan? Anticipadas Se saca por alternativa teatral Bien Fantástico Van a alternativa teatral Buscan el bien Bien Con Verónica Pelachini Y el tipo que dice ¿Ustedes buscan el bien? Esto es alternativa teatral ¿Qué tiene que ver? Escribiendo un poquito más Entonces ahí Les aparece Por lo menos La obra les va a aparecer Otros aspectos del bien No Pregúntenle al chat GPT Si quieren saber algo más del bien Tal cual Gaby Dejamos dos entradas Para hoy Para quien Quien esté cerca del barrio Quiera Y después ahora La Uta arregla con producción Para el domingo que viene Fantástico Ahora las que necesiten Las que quieran Arreglamos Muchísimas gracias Y gracias a vos No Muchísimas gracias a ustedes Y bueno Entonces Hoy El bien A partir de las 17 horas En el espacio Callejón Humahuaca 3759 Con Verónica Pelachini Pelachini ¿Está bien dicho? Perfecto Bien Pelachini Tal cual Y el autor Director Y periodista El señor Lautaro Vino Bueno Muchísimas gracias También a ella A la señora Verónica Pelachini 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 Luis